Buenas noches, buenas noches Me gusta como baila, como mueve la cadera, el ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su sonrisa y su forma de mirar, pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar, pero lo que me gusta es como de bailar Ahí me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneo Ahí me va lindo, me tiene loco y bien apasionado Ahí me vuelve loco, 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 loco Loco con ese meneo Ahí me viene la linda Lo que viene apasionado Como dice Esa es la perra del golfo, suelo del cárnica Y como el mundo Super pulpo One more time Ah, 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 ah Super pulpo Se baila pasito pa'lante, pasito pa' atrás 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 Ayer mi pueblo se bailan en la cumbia Como si vieran bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando monto con todo el huarache Esa es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases en mi padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo el huarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo el huarache Y por toda la radio americana El pulpo Suavecito Para bailar esa cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la colita Y luego, luego salen los campas Esa es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases en mi padre Baila que baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo el huarache Baila que baila, que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros también La cintura con todo el huarache ¡Viva México! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Hagan una bulla! ¡Abrazos! Oye, qué bárbaro, qué bonito, muchísimas gracias mi gente Estamos súper contentos dándole gracias a Dios De tener esta hermosa oportunidad de traer nuestra música con cariño y respeto para toda esta gran familia Muchachos, bienvenidos Por supuesto Bienvenidos, por supuesto, bienvenidos acá, compadrito A toda la raza, por allá, compadrito ¿De dónde nos acompañan? ¿Hay gente de Veracruz? De Jamapa, de Zacatal, por supuesto Para Julio, vamos a empezar con los saludos también para Holcán Peche, para Mauro Muchísimas gracias para toda la banda pulpera, para toda la raza bailadora Vamos a sacar el pulpo El pulpo que llevamos dentro Bailando, sensacional Por supuesto que sí queremos que todo el mundo baile rico y sabroso esta noche Ya tuvimos por allá a los hijos del pulpo, Nelson Canceli Y ahora es mi turno, muchachos Así que estamos de veras muy contentos Queremos invitarlos a bailar, muchachos ¿Ya se me cansaron? ¡Hagan una bulla! ¡Hacernos algo, Montiñito! Porque esta raza está caliente, compadre ¡Échasela, pulpo! A ver si es cierto que no se me ha cansado, mi gente, hombre Vamos a ver, échasela, compadrito ¡Dice! ¡Chum, dos, tres! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! Vamos a ver, échasela ¡Eh! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la Lupe? No sé ¿Qué le pasa a la Lupe? Bailar Ella no baila Su papá ¿Su papá qué dice? Que no Su mamá qué dice Que sí ¿Qué ve esa niña? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Mambo, dice Y vamos con todo Vamos con todo Super Pulpo Caña, caña, caña Y parece que estamos en México, Pulpo Pobre Gilguilla Pobre Gilguilla Alegría, alegría Y vamos el caballo de la sierra, Pulpo Y lo pasión con las palmas arriba, mi gente que se sienta bonito que suene la tinta que suene que suene que suene si hasta parece que estoy en el carnaval de Veracruz de Pablo 3 esta el señor y se armó la rumba la rumba queremos las palmas arriba queremos las palmitas arriba eso como si fuera carnaval que se sienta bonito 15 chumbo y es la pieza que nunca que nunca termina bárbaro el pulpo me invitaron a esta pista Empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar, hasta el amanecer Bailando sin parar, en ese carnaval ¡Ey! 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 ¡Y ese es tuyo pulpo! ¡Viva México! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, 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 sol! ¡Sol! ¡Sol, sol! 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol, sol! 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 Muchachos, aquí enfrente, ¿qué celebran? Están celebrando un especial, cumpleaños, divorcio, rejuntamiento, cambio de INE, no sé, algo que estén celebrando. Cambio de ropa, pulpo. Saludos para José. Hasta las chuapas se va el saludo. También para toda esa gente de Pijijiapa. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando. ¡Hagan una bulla! Esa gente está caliente, pulpo. Oye, están bailando, muy rico, muy sabroso. Está celebrando la vida, dice aquí mi amiga, claro que sí, por supuesto. Y hasta la Matamba allá en Veracruz, pulpo. Hasta la Matamba, compadre, nos vamos. Se vinieron a bailar. Se vinieron a bailar. Y seguimos avanzando. Seguimos con la cumbia, por supuesto, para toda la raza bailadora, compadre. Estas son de la Movinitas. Échasela, pulpo. A ver si es cierto, compadre. Se llama La Vaca. Y es para toda mi gente bailadora. A ver si es cierto que no se me ha cansado mi gente. Échasela. ¡Ay! ¡Ay! Y esto no volvamos, se llama La Vaca. ¡Ey! 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 Oye mi mariano, amarrame la vaca. 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 ¡Hombre! ¡Vaya, vaya! Y por toda la zona americana ¡Eso! ¡El Pulpo! ¡Los vimos, compadre! ¡Y arriba, San Jamento! ¡Hey! 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 Oye, mi mariano, amarrame la vaca Oye, mi mariano, enciérrame la vaca Oye, mi mariano, amarrame la vaca Oye, mi mariano, enciérrame la vaca Oye, mi mariano, que se va para el corral Oye, mi mariano, que se va para el potreo Oye, mi mariano, se lo llevan los rateros Oye, mi mariano, se lo llevan los rateros ¡El Pulpo! Señoras y señores si queremos las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Y el que no levante la mano es que no se puse desodorante Es más, el que no levante la mano le chilla la ardilla compadre Si se pierde la vaca Es más, el que no levante la mano es que no se puse desodorante Es más, el que no levante la mano es que no se puse desodorante Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Queremos las palmas arriba Queremos las palmas arriba ¡Eso! ¡Que se sienta bonito! ¡Parejito! 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 Muchachos, hombre, qué bárbaro. Lo dicho, esta gente está caliente esta noche, compadre. Está mirando bien rico, bien sabroso. Están llegando los reportes, pulpo. Ok, es tuya. Felicidades, felicitaciones para el cumpleaños, para Isabel Álvarez, que está cumpliendo un añito más de vida. Un especial saludo para Juan Carlos, hasta la capilla, Oaxaca. ¿A dónde está, compadre, hasta la capilla? Ahí está, presente, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos avanzando con lo mejor de la cumbia. Cumbia que llegó para quedarse. Y es con saborcito a pulpo. ¿Ya se cansaron, muchachos? Es que no se escucha, que si ya se cansaron, ¡hagan una bulla! ¡Échase de, cuña! Y vamos a zapatear un rato. Vamos a sacar de brillo al piso. Zapatea, 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 tu madre. Zapatea. Se llama Recona, y es con éxito. ¡Negra mía, negra del alma! ¡Negra mía, negra del alma! Dale caldo, dale caldo de cangreco. A ver si con lo caliente, se le quita a los pendejos. Arricónamela para arriba, arrinconamela para abajo. Arricónamela para arriba, arrinconamela para abajo. ¡Negra mía, negra del alma! ¡Negra mía, negra del alma! ¡Negra mía, negra del alma! Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de algo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para abajo, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo ¡Eh! ¡Ya se cansaron! Negra mía, negra del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es senoso Dale caldo de filete A ver si con lo caliente Y si lo vas a decir pulpo Me da pena compadre Se lo pulpo Se le parte la A Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para abajo, arrricónamela para abajo Arricónamela para abajo, arrricónamela para abajo Arricónamela para abajo ¡Eh, chile compadre! Me metieron a la cárcel, sin tener ningún delito, por una papaya grande, que pico mi pajarito, pajarote, la verdad no soy culpable, ya tenía el agujerito. Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo. ¡Viva México, señores, hombre! ¡Bárbaro! ¡Uh! Oye, qué bonito están bailando, compadre, en serio, muchísimas gracias. Sí, sí, esa gente se vino caliente, pulpo. Sí, vino caliente, esa gente, compadre. Nos están pidiendo cangrejito, playero, palito de Guayacán, todo el arsenal que tenemos preparado esa noche, por supuesto, para toda la banda pulpera, para toda la raza, bailador. ¡Mambos! ¡Qué bárbaro! ¡Quieren mambos! La gente sigue caliente, pulpo. Pero si la piden pulpo...